El Club Deportivo San Bernardo logra en Chipiona el ascenso a Primera Andaluza en el año de su 50 aniversario. San Bernardo que firma la victoria de domicilio por 2 a 0, que los acredita como nuevo equipo de Primera Andaluza en el grupo gaditano a falta de 7 jornadas para el final de una temporada de ensueño que los de Fernando Gutiérrez pueden certificar incluso como campeones. A la larga lista de felicitaciones se ha sumado el Ayuntamiento de San Roque que a través del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, delegado de deportes por otro lado Antonio Navas y también Juan Manuel Ordóñez como teniente de alcalde de la zona Estación Tarraguía y Miraflores han destacado los valores deportivos de la entidad que preside Adrián Aranda. Han destacado los valores deportivos de la entidad que preside Adrián Aranda que ha puesto de manifiesto su alegría tras el apoyo del ascenso de su equipo senior en nombre de toda la plantilla, cuerpo técnico y afición a quienes les ha mostrado toda su gratitud por su apoyo incondicional presenciando los encuentros en el municipal Alberto Umbría y en los desplazamientos como este último donde acudían en autobús y en coches particulares. Estamos súper contentos, ayer fue un día grande para el club, para la gente que fue con nosotros y todo y todos los días y eso sí, todavía quedan 7 jornadas pero nos quedan 6 puntos, 7 puntos para ser campeones, creo que es 8. La plantilla contenta, la plantilla lo que quiere es la liga ya, ahora quiere la liga, ya está el ascenso cumplido, ya la liga, ya era una visita complicada, íbamos al campo tercero, no había perdido ningún partido en su campo, ganamos y ya vamos a por todas. Sí, más o menos la plantilla para el año que viene será prácticamente la misma, con dos o tres chavales que pasen de juvenil a Arsenio y algunos que no seguirán pero más o menos bloques será el mismo prácticamente. El club deportivo San Bernardo con goles de Joel y Raúl ambos, en la primera mitad del encuentro en casa del Chipiona que llegaba a este trascendental choque de trenes, tercero en la tabla y sin haber cedido en el Gutiérrez Américo, terminaba su ciclo de encuentros imbatido. Al final del encuentro la fiesta del ascenso se hizo más notoría aún desde la grada y después sobre el césped del estadio en el que afición y plantilla lo celebraron por todo lo alto. La fiesta se prolongó en la plaza San Bernardo de la estación de San Roque con una afición totalmente entregada a los colores de su club en el año de su 50 aniversario. A siete jornadas para el final del curso el club deportivo San Bernardo suma un total de 70 puntos en los que de momento ha ganado 22 partidos, empatado cuatro y perdido en una ocasión ante el Gédula en casa en la jornada 16. Aún así el conjunto amarillo seguía partido a partido creyendo en el ascenso y en todo su potencial para alcanzar la gloria, el ascenso matemático de categoría que aún puede certificar como campeón.